REVELA BODA Bien guardadito se tenía Montserrat Olivier su boda con la modelo Yaya Kosikova. La modelo y conductora destapó su matrimonio con su pareja a través de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. El amor es nuestro, la felicidad es compartida, el amor crece y se transforma. Esa transformación se llama compromiso, apoyarnos, acompañarnos y seguir luchando juntas. Hoy hace 6 meses nos casamos y te elegiría una y otra vez. Love is love, escribió la regia. Para Montserrat, este es su segundo matrimonio, el primero fue con un hombre. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.